¡El Valiente! ¡Neón! En la zona del esquinero tienen a Neón. Él le envió a la zona opuesta, pero atención! Se quita a tiempo Neón y patadas voladoras. Por parte de Neón va a volar este... Y aquí viene el Valiente, se proyecta con ese tope. Entre segunda y tercera, el Valiente... ¡Va a lanzar de esta manera! ¡De ahora nada más! ¡Uy! Luchador de rudo corazón, vaya desnucadora tremenda con toda la fortaleza. Se lleva el toque de espaldas. A Neón no llega a la tercera. Sin embargo, viene Neón sobre la espalda. ¡Ahí lo tiene! ¡Con este código rojo! ¡Lo tiene! ¡Uy! ¡Neón lo tiene! ¡Uy! ¡Con este frontcracker! ¡Lo tiene! ¡Sí! ¡Da cuenta de su rival! ¡Traspasando los nueve minutos! ¡Y la gloria a Julio! ¡Se la lleva el Valiente!